Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. E importante mujer, licenciada en Derecho y maestra en Trabajo Social, Tania Carbellido Vázquez. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. A nuestra derecha, tal vez una estrella del programa, ingeniero arquitecto, Miguel Alejandro Aldana López. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Jesús. Estamos a la orden. Gracias. Tú trajiste aquí el tema del corredor cultural Chapultepec y sembraste una semilla muy fuerte a través de los programas que tocamos este tema contigo. Y a grado tal se dieron, se conjuntaron tantas cosas. Hubo muchos elementos. Este es uno de ellos. Pero hubo elementos determinantes como el de Alberto Ruiz Sánchez. La declaración que hizo. La manera como lo hizo. Públicamente. Respetuosamente. Respetuosamente, sí, sí, sí. Y el impacto que provocó. Y esto llevó a una consulta ciudadana para saber si se aprobaba o no el proyecto del corredor cultural Chapultepec. Sí, si me permites, les platico cómo se gestó desde la consulta. Porque, bueno, afortunadamente pude ser partícipe desde muy los inicios. Ah, bien. En los inicios, bueno, todos recordarán los que hemos seguido el tema y los que no, bueno, pues es nuevo, que se publicó en algún sitio de un arquitecto muy reconocido, Fernando Romero, sobre el proyecto de Corredor Cultural Chapultepec. Así fue como la mayoría de los ciudadanos de pie nos enteramos que algo se pretendía hacer, ¿no? Ahí fue como el primer... El despertar el... El despertar de qué estaba pasando, que no nos están avisando. Sí, claro, claro. Derivado de ahí, bueno, pues el gobierno del Distrito Federal, a través de la... que es una paraestatal, una agencia paraestatal ProCDMX, pues da a conocer algunos detalles del proyecto, que con el tiempo, bueno, se vuelven más y más y más, porque la ciudadanía, pues, empieza a exigir mayor información. Sí. Una vez que ya se tiene un contexto mínimo de... de qué trata el proyecto, se arma un consejo consultivo. De ahí nace la figura, bueno, la figura en el tema del corredor, porque es de Alberto Ruiz Sánchez. Sí. Él es miembro del consejo consultivo. Entonces, parte de lo que le da la autoridad moral y ética para tocar el tema, es que él, desde sus inicios, conoció del mismo, lo fue... lo fue siguiendo y, bueno, finalmente su carta es una crítica, pues, a todos las irregularidades que en el proceso pudo ser partícipe. Bueno, bueno, se empieza a gestar un movimiento de vecinos, de vecinos de dos figuras que se contraponen y que establece la Ley de Participación Ciudadana. Uno son los comités vecinales y otro es el consejo delegacional. El consejo delegacional es el primero que envía al Instituto Electoral del Distrito Federal su solicitud para la realización de una consulta. Posteriormente viene la contrapropuesta de los comités, que en un primer momento era ampliar el plazo de la consulta y que éste se realizara hasta enero. Pero, bueno, se le dio prioridad a la solicitud del consejo, que fue la que primero llegó, y, pues, de ahí llegamos a ponerle fecha y hora a la consulta. Y la consulta, como los que estuvimos ahí sabremos, fue el domingo pasado, el domingo 6 de diciembre. Sí, sí, sí. Para esto, que además fue una operación muy rápida y muy atropellada, hay que decirlo con todas sus letras, se convocó un mes antes, poquito menos de un mes, ¿verdad? Sí. Tres semanas y media antes, a una asamblea en donde fuimos elegidos cinco vecinos para representar el sí y cinco vecinos para representar la postura del no. Sí. A partir de este momento se nos dieron tareas muy específicas, ¿no? Que era armar un sitio, armar un folleto, grabar un DVD, grabar un video y grabar un spot, que es el que algunos pudieron ver en radio y televisión. Y digo algunos porque, pues, en dos semanas realmente lo que se cubre, la cobertura es mínima. Y, bueno, así llegamos al día de la consulta. En mi caso, yo siempre estuve acompañando también el proceso que desde el asino, porque hoy así se marca la diferencia, ¿eh? Y es el último tema que quiero llegar. Había el grupo del no y el grupo del asino. El grupo del no, pues, es esta representación legal de cinco personas que nos consolidamos. Y el grupo del asino en un primer momento desconocía a la consulta y, por ende, desconocía la postura del no también. Entonces, bueno, yo afortunadamente siempre pude mantener correlación entre ambos desde una postura que dije, bueno, en mi lógica, el espacio que no se ocupa, lo ocupa alguien más. Y si se están quejando de que el grupo de los representantes del sí y del no es tan homogéneo que no representa los diferentes sectores sociales, pues, yo haré lo propio y representaré lo que yo creo que me consolida. Y eso, pues, es un grupo de vecinos. Y un grupo, me refiero, puede ser uno, diez, cien, y no solamente de la Roma, ¿no? Un grupo de vecinos de la ciudad que desde Chapultepec vemos el pretexto para replantear qué modelo de ciudad queremos. Claro, claro. Cuando me refiero al modelo de ciudad, voy más allá de qué ciudad en términos arquitectónicos urbanísticos, que es muy importante porque se trata de la traza urbana y finalmente es el contexto que le da razón de ser a los fenómenos que se desenvuelven en la ciudad. Pero no solo eso. Sin querer, el proceso nos fue llevando, afortunadamente, a un proceso que marca una nueva forma de relación entre el ciudadano y sus autoridades. Claro. ¿No? Lo comentábamos cinco minutos antes de entrar al aire. Pues, con esto le queda claro al gobierno que así no queremos las cosas, que es un ejercicio inédito porque la ley ni siquiera lo señala como tal. Un ejercicio inédito, es cierto. Y que sin duda marcará el precedente, en positivo yo creo, para que las decisiones relevantes se consulten. Claro. Y para que la voz de todos, nosotros, pues sea realmente no solo escuchada, sino reconocida e incluida en el resultado final del proyecto que se pretende implementar. Como pasó ahora con esta consulta. Como pasó ahora en esta consulta. Sí. Te hablo un poco de esta división del así no y el no. Porque ayer también me tocó estar en una reunión en la que el compañero no nos pudo, desafortunadamente, acompañar. Pero el domingo, yo regresando del IEDF a las 11 de la noche, ya una vez que todas las casillas fueron computadas y que el resultado más fue apabullante porque ganamos poquito más de dos a uno. Fueron catorce mil seiscientos votos contra siete mil ciento y tantos. Ciento y tantos, o sea, dos a uno. Yo me preguntaba y ahora que sigue, ¿no? Eso es una pregunta muy interesante porque ya dijimos que no, ya dijimos que así no. Pero ahora, ¿cómo así sí? Y ese así sí, ¿cómo lo logramos? Entonces, bueno. ¿Hay un plan B del gobierno del Distrito Federal? Porque ya, ya, vamos, ya está en la noticia de que el gobierno ya tiene planteado. Hay un plan B, quienes seguimos las noticias sobre el tema, pues ayer vimos a la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, al secretario, este, Salomón Chertoripsky. No, él no estaba en la mesa. En la mesa estaba Patricia Mercado, estaba el consejero jurídico, Manuel Granados. Y estaba el secretario de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús. Ellos tres anunciaron que se iba a replantear un nuevo proyecto, ¿no? Y yo con tristeza leí esa noticia porque, digo, no entendieron nada. O sea, nos estamos quejando contra la imposición. No queremos que la imposición pase de mano en mano. Y si la tenían en un área de gobierno, se pase a otro. Pero justo lo que la ciudadanía creo que reclama de fondo, cuando me refiero a la ciudadanía, lo hago en términos amplios de la ciudad, es esta falta de inclusión. Y por eso tenemos desastres como los deslaves de Santa Fe. Por eso tenemos desastres como Granada, ¿no? Que los arquitectos y los mismos vecinos hoy, ya después de varios años de haber comprado su vivienda, pues dicen que es un desastre vivir ahí. Por eso tenemos este tipo de desastres. Porque no se está incluyendo el tema social desde la planeación de los mismos. Tú eres maestra en trabajo social por la UNAM. Así es. Tu licenciatura es de la LAZAY. Sí. Y luego te fuiste a la maestría a nuestra máxima clase de estudios en la UNAM. Tu concepto social como maestra en trabajo social, ¿cuál es? En este contexto, en este planeta inclusive, no únicamente en la Ciudad de México, no. En este planeta, ¿cuál es el papel del ser humano y la visión que vamos desde tu perspectiva tiene el ser humano? Yo parto de un principio muy simple en cuanto a todas las disciplinas. Y en este concepto se llama la centralidad de lo social. Y la centralidad de lo social justo radica en que el ser humano está en el centro y todas las otras disciplinas físicas, químicas, naturales, giran alrededor de él. Entonces, eso es como un cambio de paradigma. Total. Que los que somos estudiosos de la transdisciplina lo visualizamos así. Y entonces decimos, bueno, no solamente quiere decir que las disciplinas científicas tengan puntos de cruce o puntos de llegado, puntos de partida. Tenemos que buscarle un sentido a todo lo que se hace desde estas otras disciplinas. Y el sentido es justamente las mejoras en la calidad de vida del ser humano. Claro. De ahí parte todo. Entonces, es desde este mismo concepto que igual nos aplica para el modelo de ciudad. Y es a lo que apelamos los que, pues más allá de tener algún interés en la traza. Porque, como ayer en la reunión de arquitectos decían, no, pues es que ahora vamos a concursar Liverpool y Lieja. Yo les decía, yo no soy arquitecta, no soy urbanista. No entiendo, entiendo de términos de transparencia. Y me parece que adelante y bienvenidas todas las propuestas que transparenten mejores proyectos. Pero lo que sí me queda claro, que debe de estar por encima aún de las trazas urbanas y de los concursos, es la participación ciudadana. La participación ciudadana real. Y la inclusión de todos los grupos sociales. Llámese, este, niños, adultos mayores, comerciantes, estudiantes, los que vivimos ahí y también los que transitan. Porque Avenida Chacultepec es una avenida de tránsito. Claro. Oye, también, te estoy escuchando como si fueras diputada federal. Porque tenemos que llegar a esos niveles, porque a fin de cuentas quienes modifican las leyes, en principio, aunque no hay una iniciativa, pero los que la votan son los legisladores. Tanto la asamblea del legislativo del Distrito Federal como la Cámara de Diputados a nivel federal. Yo creo que necesitamos un trabajo muy intenso de esos niveles. Entonces, ya este primer paso, ciudadano, está sentando un presidente que aparece en todos lados. Esta noticia está invadiendo las redes sociales. Así es. Ya muchas personas saben del resultado de esta consulta ciudadana, donde la consulta fue, no queremos este proyecto. Sorprendente para el gobierno del Distrito Federal. Tenemos que transitar, creo yo, del ASINO, que ya nos acompañó en los últimos meses, al ASICI. Pero ese ASICI tiene que ser un proyecto legítimamente prospectado con plena participación e inclusión de todos los grupos. Déjame ir con Miguel, porque tú fuiste quien puso ese tema aquí en la mesa, Miguel. Tú lo trajiste. Desde nuestra perspectiva muy particular, como urbanistas, bueno, tenemos que ser absolutamente integradores, integradores de disciplinas, efectivamente transdisciplinarios. Esto es tan importante como el comprender a la ciudad. O sea, si tú estás entendiendo que la ciudad somos todos, entonces vas a saber cómo administrar una ciudad. Yo no creo que haya tomado por sorpresa a tal grado los resultados de la consulta al gobierno, porque ya era un proceso muy, 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 muy ruidoso. Sí, ya todo lo que venía pasando alrededor del corredor cultural ya era muy ruidoso. Tarde o temprano iba a suceder algo, sí, alguna filtración a la prensa, algún escándalo de algún tipo. Tarde o temprano iba a suceder. Lo hicieron de una manera, digamos, como una válvula de desfogue muy importante para canalizar toda la preocupación de toda la gente. Sin duda es algo benéfico para todos el hecho de que se haya hecho la consulta. También con asegúnes por la cuestión de que no se incluyó a las otras delegaciones o por la cuestión de que si se incluyó a las colonias, no se incluyó solamente a las afectadas directamente, sino también a las que estaban más distantes. Porque fue la consulta para toda la delegación Cuauhtémoc. Así es, así es. Y había como un motivo para que así fuera, pero la verdad es que comprendemos que al gobierno no le combino jamás que fuera nada más en las colonias aledañas. Porque ahí fue una votación... Si hubiera sido una consulta a nivel del Distrito Federal, estos números, si estos resultados a nivel del Distrito Federal así hubieran sido, yo creo que la perspectiva política del jefe de gobierno, estamos hablando del 18, y creo que es innegable que el jefe de gobierno está buscando ser candidato a la presidencia de la República en el 2018. Sin embargo, situaciones de este tipo, políticamente, no son gratas para él. No, definitivamente no lo son. El mensaje fue muy claro. Se le dijo que no al proyecto del jefe de gobierno. Al decirle que no, se está abriendo una puerta enorme para seguir diciendo que no a cualquier cosa. Y ahí es donde mucha gente dice, espérate, vamos a canalizar todo a algo que sea más bien benéfico, que sea constructivo. Mira, este ejercicio democrático que hay que reconocer que el IEDF jugó su papel. Y hasta donde tengo entendido lo hizo muy bien. Respetó los resultados. Yo creo que ese es un avance importante. Yo creo que los magistrados del Distrito Federal cumplieron con su labor. Yo no estuve ahí presente, tú sí. Yo sí. Tú sí viste las expresiones, viste todo. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia ahí cercana al interior del Instituto Electoral del Distrito Federal? Bueno, haciendo una precisión nada más a lo que decía el compañero, pues sí es la lógica de la... Empiezo por ahí, que también es como parte del comentario hacia el Instituto Electoral. Sí. Había dos criterios que se proponían. Uno, pues diciendo, bueno, a las colonias afectadas, pues que se consultara únicamente a las colonias aledañas. Otra, tomando la avenida como un lugar de tránsito, que se consultara a toda la ciudad. Claro. Desafortunadamente, ninguno de los dos fue el criterio. El criterio fue la delegación, ¿no? Entonces, bajo este criterio, caímos en absurdos que personas que viven a cuatro kilómetros de la avenida, o de lo que pasaría el corredor, como son los que viven en la colonia Guerrero, en la colonia Atlampa, en las más lejanas, en la colonia Morelos, podían votar. Y se instauraron casillas allá. Y personas que viven en la San Miguel Chapultepec, que está a 500 metros, no podían votar. ¿Por qué no es parte de la delegación? Porque es Miguel Hidalgo. Ah, es Miguel Hidalgo, claro, es Miguel Hidalgo, es cierto, sí. Entonces, bueno, ahí, eso, yo empezaría primero con esta crítica constructiva hacia el IEDF. Creo que el criterio ahí no fue el más idóneo, partiendo de la magnitud de lo que se estaba consultando. Claro, claro, claro. Respecto al proceso, creo que una vez que ya estaban las bases sentadas, el instituto, hay que reconocerle, instrumentó un buen ejercicio. Y un buen ejercicio, que vuelvo al término de sin precedente, porque la ley de participación ciudadana como tal no lo establecen en sus términos, no lo establecen en sus alcances. Oye, entonces, nunca antes ciudadanos... La voz de los ciudadanos estuvo, como debe ser, por encima. Ahí, repito, creo que en estos ejercicios no podemos ser autocomplacientes, porque eso no abona. Algo que pasaba con este grupo es que, como el asino desconoció la consulta de inicio, porque ellos no querían consulta, muchos ciudadanos no se integraron a participar en esta asamblea, además de que se convocó con muy poco tiempo de antelación. Entonces, a mí, Tania, ¿qué me hubiera gustado? Vamos a hablar del ideal primero para pasar a lo que sí pasó. Pues que fue ese grupo heterogéneo donde estuviera representado el ama de casa, el profesionista, el estudiante, el vendedor ambulante, en fin, ¿no? Y que desde el experto, el arquitecto o el urbanista. Y que desde todas esas posturas perfectamente así representadas, tanto en el sí como en el no, se hubiese dado un debate mucho más rico en ideas y en contenidos. Eso es el ideal. No pasó. La realidad es que eran grupos homogéneos. Una de las determinaciones del IEDF que tampoco ayudó mucho a generar simpatizantes a la consulta es que por el lado del sí eran cuatro vecinos y un representante de gobierno, Simón Levy, que, bueno, es el director general de la agencia de inversión ProCDMX. Entonces desde ahí se veían como ciertas cosas que, repito, estos ejercicios cuando no se han hecho, pues se aprende a ensayo y error. Y creo que el IEDF así lo aprendió, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué triste, ahí déjame ser muy realista, qué triste, pues que a los ciudadanos se nos da la voz y se nos dan los espacios y se nos da la cobertura mediática, pero al hablar de contenidos, y no me refiero desde un tema de que solo tendrían que hablar los arquitectos, no están representados todos los grupos y más aún los grupos realmente afectados que somos los vecinos aledaños. Ahora, hay una labor muy importante que es el que más personas vayan tomando conciencia de esto. Así es. Y participen. Que no únicamente se queden con la incomodidad, el disgusto, el enojo, sino que lo expresen. Y lo expresen con respeto. Es importantísimo. Claro. Una expresión de respeto. Es la base. Sí, sí, sí. Y la otra, en que si hay soluciones, propuestas de solución, también expresarlas. Y yo creo que aquí el método tiene que ver mucho con los planteamientos de carácter escrito. Tú tienes mucha experiencia en esto, Miguel, junto con otros profesionistas que cuando presentan proyectos, lo hacen no de palabra, lo presentan con documentación. Así es. Con tema de análisis, verdad, análisis. Yo creo que este ejercicio nos va a dar pauta a muchísimas cosas. Yo espero que así como lo estamos haciendo el día de hoy, Tania, Miguel, tengamos la oportunidad de otros momentos para saber qué avances está teniendo sobre esto. Así es. Porque el tema, esta segunda etapa apenas inicia. Así es. El así sí empezó el domingo a las diez y media de la noche, una vez que se anunciaron los resultados oficiales de la consulta. Sí, sí, sí. Experiencia en el mundo hay, y tú nos has platicado aquí, Miguel, de que hay cosas que se pueden hacer urbanísticamente para beneficio del ser humano. Siembro el motor, el pivote, el sol, en torno al cual giran todas las demás cosas. Miguel tiene una gran experiencia en ese sentido, y yo creo que los profesionalistas como tú, Miguel, enriquecen estos aspectos tan importantes del desenvolvimiento de la Ciudad de México. Donde las decisiones que se han tomado, algunas de ellas han sido, pero totalmente contraproducentes para la ciudad. Si hablamos de movilidad, que ese es un gran tema, la movilidad en la Ciudad de México es cada vez más difícil. Siendo uno de los grandes temas, que tiene que ver con el tema del Corredor Cultural de Chapultepec, la parte de la movilidad. A mí me satisface mucho, primero, que personas jóvenes como tú, Tania, como Miguel, ustedes son jóvenes, bueno, tú eres muy joven. Tengas interés de participar, pero además tú eres una mujer muy visionaria de esta ciudad, y yo creo que como tú, hay otras mujeres jóvenes que también lo están haciendo. De hecho, nos vinimos a conocer muchos en este ejercicio. En esta coyuntura. En esta coyuntura, ¿no? Fue inédito el hecho de que nos juntáramos los especialistas, que por lo regular estamos en un café con otros arquitectos, estamos en algún museo con otros arquitectos, en alguna academia con otros arquitectos, revistas, lo que sea, pero siempre con arquitectos, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Y ahora pues había que abrir las puertas, ¿no? De todo, desde allá para acá y de aquí para allá, ¿sí? O sea, escuchar de repente otras formas de atender al mismo problema. Y que nosotros creíamos también, de alguna forma, yo me considero parte, creíamos que era obligación del arquitecto saber todas esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dicen, pues es que nadie lo hace, pues yo tengo que hacer todo. Y hay que investigar leyes, investigar todo esto, o sea, saber de gestoría, saber de todos estos procesos, caray, hay gente que sabe de eso, ¿sí? El problema es que cada quien está por su lado, ¿no? Y el problema es que también desde el gobierno no viene una voz de coyuntura, una articulación de los diferentes sectores. Eso que es tan simple que se llama gobernanza, ¿sí? El incorporar a todos los actores posibles dentro de un proyecto para que cada uno, incluso el gobierno, entre a la par en importancia, a la par en peso, ¿sí? A la par también en tiempo de voz, ¿sí? Para que cada uno, pues resuelva su propio problema, porque aquí no nada más es el problema urbanístico, bien lo han apuntado ustedes en esta mesa. Es un problema legal también, es un problema administrativo, hablando en términos legales de la administración pública, ¿sí? Estamos hablando también de un problema que si llamamos un antropólogo para que nos diga qué está pasando, nos va a dar otra visión totalmente diferente. Un historiador nos va a dar otra visión también y cada uno de nosotros tenemos un problema en Chapultepec, en la avenida de Chapultepec, pero no lo vamos a resolver unilateralmente, que fue lo que se hizo ahorita. Unilateralmente los arquitectos, ni siquiera urbanistas, los arquitectos dijeron, vamos a construir este edificio. Pero espérate, vamos a evaluar, vamos a preguntarle a gente que sabe. Se le preguntó, por ejemplo, el caso de Mario Shetnan, un paisajista reconocido a nivel internacional, arquitecto muy famoso, mexicano. A él lo invitaron para que diera su punto de vista y ayudara de una manera, digamos, en forma de consultoría al proyecto y lo mejorara. Pues lo que hizo, lo que él dijo, lo tomaron parcialmente y lo que no les gustó, no lo consideraron. Y él después cuando empezó a avanzar todo, cuando se dio a conocer el proyecto, cuando él vio que el proyecto no era lo que él había comentado. En ese momento, simple y sencillamente hizo una carta clarita, así de arriba abajo, diciendo, esto no es lo que me pidieron, a mí me pidieron esto, y yo, pues en este momento me retiro de este proyecto y pues yo no lo firmé. Entonces, ese tipo de cosas hay que saber decirlas, ¿no? Este proyecto adolece de esto, esto y lo demás. Pero con debido respeto, la verdad, la arrogancia, la tozudez de ciertos miembros del gobierno, nos han causado 7 millones de pesos en gasto de una consulta que debió evitarse. ¿Sí? Debió evitarse si no traes un proyecto que es anti-ciudadanos. ¿Sí? Un proyecto que sea amplio, que sea incluyente, que sea multidisciplinario, un proyecto que sea horizontal, ¿no? En el cual todas las secretarías aportaran lo mejor que tienen. Claro. Orgánico. Orgánico, claro. O sea, ¿cómo es que el gobierno teniendo también tanta gente, ¿no? Tanta gente especialista con años de conocimiento de lo que es la gestión pública, ¿cómo es posible que se delegue nada más a un equipo muy pequeño, ¿sí? De diseño, un proyecto de esta magnitud, ¿no? Ahí es donde saltamos, ¿sí? Saltamos nosotros, pero te decía yo la coyuntura de encontrar que otras personas también ya habían tomado conciencia, que otras personas ya habían dicho, yo puedo hacer algo, y empezamos a aportar horas, hombre, interminables. O sea, no sé cuánto hayas invertido tú. ¿Qué no haces las cuentas? O sea, pero mejor ni hacemos las cuentas, ¿sí? No fueron los 7 millones de la consulta, fueron todas las horas, hombre, de los profesionistas perdidas en andar viendo a ver cómo le hacemos. Bueno, bien invertida, bien invertida, bien invertida. Yo retomando tu participación diría, bueno, esto ilustra, así justo como lo acabas de narrar, ilustra la centralidad de lo social, ¿no? Cada disciplina aporta lo mejor de sí, sin perder su identidad, o sea, no se revuelven y yo no me voy a poner a hablar de... A diseñar bancas. A diseñar bancas, pero sí, qué rico, y no lo había visto así hasta ahorita que escuché tu narración, que hoy cualquier ciudadano, el ciudadano, el que estuvo medianamente involucrado en el proceso, te domine términos como son espacio público, concepto de ciudad, gentrificación, ¿no? O sea, todas esas cosas de resiliencia, ¿no? Que todo el mundo dice eso, ¿con qué se come? Así es. Que hace dos meses eran perfectamente ajenos en un lenguaje coloquial. Esta coyuntura que yo diría, le invertimos muchas horas a nuestra ciudad. Y eso per se ya sienta un cambio. Sí. Porque cuántas generaciones han pasado finalmente todo este deterioro del tejido social, se debe a que muchas generaciones, sin un juicio de valor por alguna situación, se han mantenido al margen o han sido indiferentes. Ajá. El día de hoy que ya está esa pasión, ya que ya estamos todos enganchados y encaminados, de ahí radica la importancia del, así sí, cómo, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos sentamos y cómo empezamos a diseñar el modelo de ciudad, el modelo de gobernanza que realmente queremos los habitantes? Sí. Sin perder nuestra identidad de colonias, de barrios, de ir al mercado, ¿no? Yo escribí un artículo en el que decía, pues es que a mí me aterraba decir, bueno, yo históricamente he ido al mercado Juárez, el hecho, ni siquiera iba a llegar hasta allá, pero en mi imaginación decía, y al rato que se les ocurra ampliarlo, no voy a ver el mercado, ¿no? Entonces, desde ese tipo de fenómenos, creo que ha sido una excelente oportunidad para replantear el tipo de ciudad que queremos, los habitantes reales. Oye, Tania, todo esto yo siento que va a tener unos impactos muy fuertes si hablamos de las ocasiones electorales en candidaturas ciudadanas independientes. Yo creo que estamos cansados de que se gaste tanto dinero en campañas, millones, millones de pesos, cuando que, por la conciencia ciudadana, por la convicción ciudadana, por personas que quieran invertir de ver a su vida en campañas personales, no de medios, no, personales, de estar en contacto con la ciudadanía, saber que ellos pueden ser los mejores representantes de los deseos para el bienestar de los propios ciudadanos. Creo que esto también marca un cambio muy importante en la parte electoral. No sé qué va a suceder. No sé qué va a suceder. Ya estamos muy cercanos al 2018, pero sí las candidaturas ciudadanas independientes, yo creo que con toda esta acción inédita de la Ciudad de México sobre el Corredor Cultural Chapultepec, creo que siente un precedente muy importante para otras cosas que necesitamos hacer en esta ciudad. Y yo agregaría, creo que también en este acto, en este ejercicio, en este proceso, algo que nos quedó claro es que los protagonismos personales ya no caben. Hoy el protagonista, el gran protagonista es la comunidad. La comunidad unida que se manifiesta y reclama su derecho a la ciudad desde una postura legítima de consenso y pues de que como empezábamos la plática, pues yo no sé qué tan claro o no lo haya tenido el gobierno. No sé, ni quiero entrar en interpretaciones, pero hoy creo que sí lo tiene o lo tendría que tener más claro. Debería, sí, sí es inteligente. Mancera va a sacar un provecho tremendo. La comunidad como protagonista de los grandes cambios sociales creo que es el mejor aprendizaje que podemos tener de este tipo de ejercicios. Pues mira, hay personas jóvenes en el gobierno del Instituto Federal como Manuel Granados, que además con la experiencia de haber sido el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, yo creo que son personas visionarias. Yo espero que Manuel Granados tome muy en cuenta todo esto para sugerirle al gobierno, al jefe de gobierno, directamente al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, caminos que resulten benéficos para todos. Pero como tú dices, teniendo la centralidad de lo social. Yo creo que esto es importantísimo. El lenguaje, ¿cómo estamos cambiando incluyendo eso? El lenguaje. Gracias a ustedes que vienen al programa. No hay de otra, no hay de otra. Mira, te voy a decir, me han preguntado, bueno, tú dices ser urbanista, pero ¿qué estás haciendo por el asunto urbano? Le dije, bueno, pues mira, el urbanismo aquí en México ahorita se ejerce como activismo. O sea, no tengo otra forma de hacer. Yo toco una puerta al gobierno y no se abre. No se abre, no está interesado la parte de desarrollo urbano en tomar en consideración opiniones. Esta condición ha hablado mucho en los últimos meses de lo que estamos inconformes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues es efectivamente ampliar las lecturas y ver qué hay detrás de esos comentarios, estos nuevos discursos que traen todos los involucrados. Es muy sutil a veces la diferencia entre una persona que está tomando en consideración lo social y está perdida, como bien dices, ¿no? O sea, no entendiste qué es lo que pasó ayer, ¿no? Porque sigues en el mismo canal, ¿no? Por ejemplo, el tema en movilidad, tocabas el tema de movilidad, Héctor Serrano dice, implementa así, pero por decreto cero accidentes, ¿no? Cero accidentes en lo sucesivo. Bueno, está bien, visión cero, ya se tenía avance en eso, por eso lo tomo, por eso está en ese canal, pero óyeme, con este problema de que tienes este, diez ciclistas muertos en seis meses, o sea, con este problema, no puedes llegar y decir cero accidentes, espérate, primero arregla lo que hay, ¿no? O sea, qué clase de, es hasta, es hasta insultante, es insultante venir a decir cero accidentes cuando tienes estos deudos todavía y no hay ni un solo mensaje ni siquiera de solidaridad, ¿sí? Con la gente que ha perdido un pariente por, por, por mala acción del gobierno, porque seamos honestos, el problema de que un, de que un automovilista atropelle a un ciclista, ¿sí? Es un problema de, este, de cortesía, es un problema de, incluso me voy a ver un poco, un poco fuera de lugar, pero es incluso de amor hacia tus semejantes, déjame decirte nada de fuera de lugar, Miguel, al contrario, yo creo que este concepto de amor, entendido como una manifestación profunda del ser humano, de no dañar a los demás, sino al contrario, de apoyar, de ser solidario con los demás a través de este valor universal que es el amor. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, al contrario, creo que debemos de fomentar más esto. Mira, hay un libro que me encantó, que me regaló Susy, precisamente, Susy Fabián, por mis 69 años que cumplí el 30 de octubre. Lo leí en 11 días, porque narra la historia de un viejo maestro. El martes con mi maestro, ¿no? El martes, sí. Estos diálogos con su maestro. Y este maestro, Maurice Schwartz, él tenía un poeta de su preferencia. Y este poeta decía, amaos los unos a los otros o morir. Fíjate, ¿hasta dónde la profundidad del amarse a los demás? De amarse a sí mismo y amar a los demás. Porque de otra manera, ¿hacia dónde vamos? Lo vemos aquí todos los días, que es lo que sucede mundialmente. ¿Dónde queda el amor? Sí, son valores que están ocultos, que están avergonzando a la ciencia, ¿no? Esta es una condición que es muy difícil de atender, ¿no? En ese sentido. Pues ya pusiste un tema aquí, como pusiste el del Corredor Cultural Chapultepec, has puesto aquí el tema del amor. Y ten la seguridad, Miguel, que cuantas veces vengas aquí al programa, como lo has hecho el día de hoy con la invitación a Tania o con las personas que tú consideras pertinentes, yo creo que son valores y principios universales que necesitamos fomentar. Necesarios, Miguel. Tus intervenciones siempre son muy sabios, Miguel. Gracias. Sí, sí, gracias. Es muy agradecido. Lo que pasa es que te voy a decir que a veces es un tema nada más de usar la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que el problema de la ciudad verdaderamente es la falta de solidaridad, ¿sí? Es la falta de coyuntura, de voluntades. La falta de amor. Si estamos por un lado deseando que todo cambie, pero por otro lado nada más deseando que yo tenga mi beneficio, pues no hay nada. Esa condición se dio y de veras yo estoy bien contento con los resultados de la consulta porque nos manda un mensaje de esperanza, ¿sabes? En un momento muy difícil en el país, en el cual ni la política ni la economía nos satisface en lo absoluto, ¿sí? O sea, tenemos que luchar, cada quien sigue efectivamente en su trinchera, pero llega un momento en el que tendremos que compartir trinchera, o sea, y vamos a tener que coordinarnos. En este momento fue padrísimo ver de repente los abogados, por ejemplo, me encantó porque de repente cuando estábamos filmando videos, no sé si llegaste a ver los videos que hizo Virgilio Pasotti, estos videos que hablaban acerca del por qué así no, o sea, si estás de acuerdo pero por qué no, y entonces todos hablamos un par de minutos, ¿sí? A lo mucho, yo creo que cinco minutos, no, ni dos minutos cada quien, ¿no? Y dijimos por qué no y por qué no y por qué no y o por qué sí o qué sí queremos hacer, ¿no? Lo que sea, lo que se te ocurriera decir. Sí. Pues de repente se sentaba un arquitecto y se oía la voz de arquitecto, de repente se sentaba un vecino y se oía la voz del vecino, ¿no? Se sentaba un abogado y se oía y se oía el lenguaje, el calor de la profesión, ¿no? Pero todos bien alineados y no te creas, desde un principio se dijo estas reuniones vamos a ponerles un nombre, ¿no? Y se le llamó que colectivo metropolitano no sé qué y qué no sé cuánto, pero casi la gente rechazaba las etiquetas, ¿no? O sea, el poder de este grupo era su pluralidad, el poder del grupo era precisamente que era abierto, o sea, nunca nadie dijo no tomes fotos, nunca nadie dijo no puedes decir esto en internet, o sea, todo salió y esto es un artículo que estoy escribiendo que se llama La ciudad en código abierto, ¿sí? Como en internet o en computadoras se considera un código cerrado como el de Microsoft que dice pues es que yo lo cierro porque no quiero que me lo copien, si me lo copian pierdo, ¿sí? Pero hay otros como por ejemplo Google, no, o sea, Android que son códigos que están abiertos para que cualquiera los tome y modifique y corrija y haga lo que tenga que hacer, ese código abierto parece que no fuera un negocio pero es un negociazo, ¿sí? O sea, en realidad la ciudad como tal debería de estar así escrita en código abierto para que cualquiera entrara a cualquier asamblea sin que le dijeran a ver usted ¿quién es? Sí, sí, sí. ¿Usted qué estudió? ¿Por qué? ¿Quién le dijo que usted es experto? Qué cosa, ¿no? Estaría padrísimo, ¿no? Que todos pudiéramos entrar nada más por el nombre, ¿no? No sé por dónde entrar, ¿no? Y traducido a ejercicios de gobernanza justo lo que narras me encantan sus narraciones porque me hacen este recetear ideas se llama gobierno abierto ¿no? Y es justo de que la información pública sea totalmente accesible pero accesible de veras Yo en un debate que tuve con la postura del CIE en Milenio Noticias esta persona decía bueno, es que claro que es accesible todos vamos a poder subir y yo le decía pues es que te estás quedando en el término burdo de la accesibilidad todos vamos a poder subir sí, me queda claro como hoy los niños en situación de calle pueden entrar a un restaurante la diferencia es que tú entras a comer y ellos entran a pedir dinero porque tú tienes 50 pesos para comprarte un café de Starbucks y ellos no entonces eso no es accesibilidad ¿no? Y lo mismo pasa con la información pública tú puedes decir ah pues sí ahí está la información sí pero están laberintos ahí que no se pueden descifrar y la idea es que la información a través de un gobierno abierto que es a lo que aspiramos permita esta interrelación entre el ciudadano y el ente gubernamental en términos reales a través de que la información sí sólo sí esté en formatos de Word de PowerPoint que sean accesibles y entendibles a toda la ciudadanía entonces esa es la magia de la centralidad de lo social que nos permite conectar oye Tania aquí ha habido especialistas de todas las áreas participando en este gran grupo pensante de todas las áreas y lo más increíble es cómo lograron reunirse identificarse participar como dice Miguel personas que no se conocían y sin embargo ahora están unidas con un ideal y una esperanza ese término me gustó muchísimo Miguel tener una esperanza para algo mejor en esta ciudad es lo que todos buscamos los silencios también son valiosos porque se queda uno con algo ahí adentro con algo ahí adentro mira me place mucho tener la participación de ustedes aquí en el programa de hoy Tania sobre todo sabiendo que ese es un espacio abierto expresar sí con respeto como ustedes lo hacen expresar lo que ustedes tienen y sienten y quieren para la ciudad y queremos para la ciudad yo creo que hoy tenemos una posibilidad mejor que la que fue antes yo creo que el Correo Cultural Chapultepec tiene un antes y un después como un ejercicio para la ciudad ejemplar un ejercicio ejemplar desde los ciudadanos que han participado que lo siguen haciendo que están dedicando mucho de su esfuerzo todo eso me hizo recordar una experiencia que se tiene en China dice uno ¿cómo es posible que China tenga 5 mil diputados? bueno lo que pasa es que los diputados no cobran son cargos honorarios son cargos honorarios y lo que hacen es representar efectivamente a su comunidad para poder llevar a las autoridades a la cámara lo que los que están allá atrás empujando quieren su beneficio es el beneficio social es el beneficio social exactamente fíjate de sus bases esa es la gran diferencia y ahí me sorprendió cuando yo supe esto dije a ver en un país comunista donde el partido comunista el partido comunista es un verdadero partido pero con una fuerza extraordinaria ¿cómo están logrando esto? lo están haciendo en China claro yo creo que los diputados aquí en México no les ha de gustar mucho la idea no, no yo creo que no conocen eso de China lo que sí conocen de China es la gran maqueta de Pekín ¿no? para repetirla de este lado ¿no? ay oye Tania los jóvenes tuvieron una gran participación en este proceso o lo están teniendo sí yo creo que el poder de las redes sociales fue un factor bien interesante para cooptar la atención y digo solamente la atención porque ya después en serio cuando te empezabas a involucrar te enganchabas solo o sea era como tal nivel de de así como de de desaseo de cosas ilógicas de cosas en todos lados aparecían cosas que te enganchabas solo pero de entrada creo que las redes ¿no? el hashtag que el así no que ahora el Machopultepec el así no el este pues sí son cosas no corredor en el informe del IDF del consejero presidente de la comisión de participación ciudadana Carlos González así se hizo mención que el hashtag así no había alcanzado el el no sé el trending topic el trending topic topic el fin de semana de la votación no supe fíjate no supe sí no 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 soy Jesús sí te esperamos sí no déjame ver qué horas tenemos las seis y cuarto no pero eh sí sí prefiero mejor este que 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 sí sí muy bien gracias pues sí si sacáramos una conclusión de todo esto para cerrar el programa qué podrías decir Tania yo diría que eh avenida Chapultepec fue el pretexto para poner sobre la mesa el modelo de ciudad que queremos un modelo de ciudad renovado consensado con con todos los ciudadanos incluyente inclusivo y que eh bueno nos invita a seguir generando procesos de empoderamiento ciudadano ya quedó atrás el así no y ahora hay que dar paso el así sí pero cómo y eso no puede ser de otra forma más que tomando en cuenta la opinión de vecinos especialistas y con la interlocución sí del gobierno porque finalmente para eso está claro pero en esos términos que comentaba de que el gobierno es un factor no es el artífice porque la ciudad finalmente la construimos todos claro con qué quieres cerrar Miguel eh bueno pues básicamente yo creo que el corredor cultural Chapultepec fue un problema este de gestión un problema de gestión que ya se ha subsanado por lo menos en su base este se le ha dado a la gente el poder vinculante que no lo tenía de hecho no lo tenía la consulta era muy claro el tema el resultado iba a dar al jefe de gobierno para que él decidiera qué hacer entonces esto no es que sea vinculante él podía decidir no hacer caso entonces esta condición nos llama la atención porque pues más bien esa fue la válvula comencé comentando la válvula de desfogue de toda esa presión este muy grande porque todo absolutamente lo que hablara el jefe de gobierno tarde o temprano le venía un comentario de Chapultepec en prensa o en donde sea todo tenía que ver con Chapultepec es una piedra en el zapato entonces esto no a ningún político le conviene así que pues una válvula de desfogue muy bien muy bien realizada muy bien ejecutada a fin de cuentas lo que queda es que nosotros tenemos que participar en todo lo que sigue porque de veras la democracia incipiente que tenemos en el en el país nos hace pensar que el día de elección cambia el país si o cambia el gobierno de tu demarcación pero no es cierto si el gobierno eres tú el gobierno somos nosotros no no el cargo público el cargo público está respondiendo a todo lo que hemos definido hemos descrito aquí en para terminar el tema de la arquitectura se dice que está ligado al poder por esas razones que estos arquitectos pues estaban trabajando nada más para la gente que les encargó el encargo es pues sabes que yo necesito que haya mucho mucho este comercio porque los comercios van a dar mucho dinero y es lo que va a pagar que se construya el mismo centro comercial entonces esa esa aberración esa locura hasta me da un poco de dolor de cabeza porque es un círculo es un círculo vicioso en donde dices de donde sacaste esta idea pues de la necesidad de donde sacaste la necesidad pues de la idea que tengo o sea era un círculo vicioso esto nos causó a todos una 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 indignación tal aberración pero este es porque la arquitectura está hecha para hacerse mediante el poder necesitamos darle el poder a otra persona en este caso a la gente si la gente tiene el poder se pueden ejercer muy bien los presupuestos si la gente tiene el poder se pueden concluir muy buenas cosas muy buenas necesidades sin que estemos en esta arena darwiniana en la cual el más fuerte le arrebata todo a lo poco que tiene el indigente porque caray es una ciudad yo lo que les dije a mucha gente que me decía que estaba a favor que el sí yo les dije cuando tú vas de viaje cuando tú vas de turista a algún lugar te vas a meter a un centro comercial pues sí pero no vas a ir a ver las atracciones vas a la playa vas a acá y ya y cuando vas a París a Barcelona que es lo que haces o sea te vas a meter a un centro comercial pues no pues eso es lo que queremos o sea que la Ciudad de México tenga lugares a donde ir y caminar a donde ir a tomar fotografías a donde ir a bailar a donde ir a tocar música a donde hacer lo que tú quieras sin necesidad de que tengas que pagar nada ¿sí? eso es fabuloso el problema es el modelo de ciudad no nos preguntaron qué modelo de ciudad queremos pues Tania esa es tu casa te pido que lo lo comentes con tu grupo con vamos es un grupo muy grande pero que sepan que hay un espacio para poder seguir comentando esto hay muchos temas de aquí surgen muchísimos temas hablamos de las candidaturas ciudadanas pero también hay otra parte que acabas de mencionar presupuestos participativos qué hacer con el dinero del pueblo y así lograr que la gente participe en fin hay muchos temas están derivándose muchas ideas y yo espero que así como han estado ustedes el día de hoy aquí vengan muchas gracias por la invitación gracias Jesús gracias Tania gracias Miguel gracias por haber estado con nosotros Isabel recuerden que más tarde el programa estará ahí arriba en Youtube para que también lo puedan ustedes recrear y volver a revisar todos estos conceptos bendiciones canón patrio voz e imagen de la sociedad de la vida ¡no! no! 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 Gracias por ver el video.